Hola amigos, que gusto de que estén mirando el video Muchas gracias por su apoyo de suscribirse Tengo aquí unas florecitas de chocolate Que hice con este molde de silicona Estas florecitas Y tengo aquí ya batida la harina para pastel Son dos cajitas Son dos cajitas y cada cajita son Un vaso de leche, tres huevos y media taza de aceite Lo mismo para la otra Tres huevos, medio aceite, un vaso de leche Y los mezclé bien, los batí bien Tengo el horno a 350 grados A baño maría hice los chocolates Los estuve revolviendo bastante hasta que se deshicieron Hasta que se derritieron Lo voy a poner por ya sea por 25 o 30 minutos Hay que estarlos chequeando Para ver si está con un picadiente Para ver si están en medio Como a los 20 o 25 minutos Así quedaron después de 30 minutos Le estoy echando un betún de crema cheese Frosting 整r Eh... Todo está choque ¿Verdad? Gracias. 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 Este es chocolate Espero que les guste el video Ando muy rico Espero que les haya gustado este rico Postre Pastelito Gracias por mirar mi video, bendiciones Gracias por ver el video